Las gotas de lluvia. La creencia popular representa las gotas de lluvia en forma de una lágrima, pero lo cierto es que muy pocas veces adoptan esa forma, en realidad tienden a ser esféricas, pero ¿por qué? Las gotas de lluvia, así como cualquier sistema físico, busca encontrarse en la situación más estable, que es aquella que posea la energía mínima. Esto es conocido como el principio de mínima energía, que determina en muchas ocasiones nuestro entorno. Por ejemplo, el agua fluye de las montañas al mar, el polvo sedimenta en nuestros muebles, la materia se descompone. De la misma manera, la geometría esférica que el agua adquiere en contacto con distintas superficies, responde al principio de energía mínima. Por eso, cuando creamos una burbuja de jabón, la forma esférica responde al principio de mínima energía. Asimismo, cuando llueve, las gotas de agua adquieren su forma tan particular sobre las hojas, dado que tienden a minimizar su energía. La mayoría de las hojas de las plantas tienden a repeler el agua. Las raíces son las encargadas de absorber el agua del suelo, mientras que las hojas realizan otras funciones. Por esta razón, las gotas minimizan su contacto con las hojas, formando cuasi esferas de agua. Todo esto hace indicar que la naturaleza actúa en perfecto equilibrio.